Muy buenas tardes, es viernes 26 de enero del 2024. Mi nombre es Michelle Pallares y estos son los titulares. H&M cerrará tiendas y despedida a trabajadores en España. AMLO afirma que Mexicana de Avesión se irá a Fortaleciende. Arca Continental obtiene más de 6 mil millones de pesos en la bolsa. José Eduardo Derbez confirma que será papá por primera vez. Jesús Godínez es el primer mexicano que juega en China. Por favor, interactúe con nosotros. ¿Qué les parece si me escriben el número 1 en los comentarios para saludarlos? Bienvenidos a Noticieros de Ideas de Negocios Televisión. ¡Comenzamos! H&M planeará cerrar 28 tiendas y despedirá a 588 trabajadores en España, informó el sindicato CCO. El recorte de implantilla dentro de la compañía de dudas tendrá un proceso de negociación que iniciará en septiembre. Andrés Manuel López Obrador confía en que la Aerolínea Mexicana de Aviación se irá fortaleciendo poco a poco en su conferencia matutina. Manifestó que aún le queda 8 meses para dejar consolidada la línea aérea del Estado. Arca Continental obtuvo un financiamiento de 6 mil 50 millones de pesos, luego de 12 misiones y certificados cursátiles a largo plazo. Una transacción considerada exitosa al obtener los esprits más bajos para un emisor corporal. José Eduardo Derbez va a ser papá por primera ocasión. Según publicó en sus redes sociales, el actor y comediante usó su perfil oficial de Instagram para compartir esta noticia junto a su novia Paola Dallani. Jesús Goudines se convirtió en el primer jugador mexicano en firmar con el club de China, el Nantong Sijun. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Si siguieron este noticiero hasta el final, escriban el número 9 en los comentarios. Es un gusto leerlos. Se desvíde de ustedes Michelle Payares. Que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima.